¡Hola queridos hermanos! Bienvenidos al consultorio radial del maestro Tumbelino Recuerden, el maestro Tumbelino es el único que es antropólogo, astrólogo, parapsicólogo, le ativino, le ato, le regreso, etc. ¿Quieren saber de Darío Gómez? Sí señor, cuénteme ¿Saben qué nos dicen las cartas? Bien, queridos hermanos, aquí en las cartas veo que Darío Gómez va a montar una clínica de estética donde va a quitar implantes mamarios ¿Qué? Así que va a seguir siendo el rey del despecho ¡Ah! ¡Ah! Bueno, como dijo la chancera que se quedó dormida, la suerte está echada, queridos hermanos Por eso ustedes tienen que venir a mi consultorio Es muy triste ver a las personas pasando necesidades, uno los ve aguantando hambre y más chupados que chicharrón de mueco ¿Qué es eso, queridos hermanos? Y muchas veces da tristeza ver que es por culpa de la tacañería Hombre, ¿cómo es posible que haya tanta gente tacaña? Por ejemplo, Yamida Mas ¿Qué pasó? Queridos hermanos, no quiero contar una infidencia, pero Yamida Mas es muy tacaño, queridos hermanos Más que William Vinasco ¡Oh! 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 ¿Qué pasó con Yamida Mas? ¡Oh! vamos a leer vamos a leer las cartas que nos envían nuestros oyentes este oyente nos envía esta carta se llama sacarías de las cuevas y nos dice lo siguiente querido hermano tumbelino maestro quería yo saber lo siguiente últimamente me la he pasado metiéndome con la mujer de un traqueto lo peligroso es que el traqueto ya nos descubrió y supo que yo era el amante de ella qué medidas debo tomar creo hermano si el trajeto ya te descubrió te recomiendo que las medidas que tomes son las de tu ataúd vamos a ver qué nos dicen las cartas de tauro aquí en las cartas veo que tu suegra está muy enferma y la van a tener que operar pues en las cartas veo que ocurrirá una desgracia querido tauro al parecer la vieja se va a salvar y finalmente queridos hermanos aquí en las cartas encuentro al signo de acuario amigo de acuario si quieres ir a consultar a de cerebro hermano de acuario aquí en las cartas veo que tú te sientes mal porque sientes que tu novia es una princesa pues sientes que ella realmente es una princesa y quieres saber si en realidad es una princesa pues va a ver qué dice las cartas querés hermano efectivamente tu novia es una princesa por eso es que vive parada en minifalda y en el castillo algunos lo entienden usted querido hermano corrompido entendió lo que le quiso decir querido hermano hasta aquí el consultorio racial del maestro tumbelino recuerda el maestro tumbelino no cobra por las preguntas tan solo por las predispuestas lo que yo sé venga venga lo que yo estás en la calle 96.9 96.9